El día de hoy les traigo bromas telefónicas ¿Y cuándo nos vamos a ver de nuevo? Yo soy tu amiguita Yo soy lady Mami, yo estoy para darte duro contra el muro Hola mi vida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú quién es? Yo soy una amiguita de tu marido Está de un martírico ¿Me lo vas a poner a él? Sí, para de él ¿Pero tú eres mi hijo? ¿Pero amante tuya? ¿Eres Luisa? Sí Ay mi amor, yo soy una señora que vende divisas ¿Me puede poner a tu marido para aclarar las cosas entre los tres? Si quieres podemos hacer un trío y eso Esta buena idea depende Depende que usted no va para él Hola, es una campaña de vacunación Cuba 2022 Procesenla por contrarevolución Yo quiero volver a llamar a Luisa Luisa, mi amor, ahorita me colgaste ¿Por qué me colgaste? ¿Qué me amas ahí? La mujer de tu marido ¿Qué te parece? Hola mi corazón de melocotón ¿Cómo usted está? Mira, ya maricón Ahora claro ¿Tú crees que el patacón Niña, sal de la ulla Sal de la ulla esta ¿Para que hable conmigo? Ah, déjame Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Anthony Cernicharu En el día de hoy les traigo bromas telefónicas Pero antes vamos a pasar a decir la frase del día Como bien diría José Martí Salta conejo duro y parejo Salta conejo duro y parejo Al ánimo, al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y un be para la escuela Vamos a jugar, también a dibujar Bueno, yo la verdad eso de la teleclase Tenía que buscar una excusa para ponerlo en mi canal Ok, ok Se me hizo chistoso Vamos a comenzar con la primera broma del día de hoy Hola, es la campaña de vacunación Cuba 2022 Para la dosis del esfuerzo Si usted quiere inyectarse con Soberana 01, marque 1 Ay, me colgó Ah, vuelvo a demorar No tiene ningún problema Si usted quiere inyectarse con Soberana 02 Marque 2 Si usted quiere inyectarse con Abdala, marque 3 Y si usted quiere inyectarse con Mambisa, marque 4 Marque, lo esperamos Cuatro ¿Cómo quiere inyectarse? Si usted quiere inyectarse oral, marque 1 Si usted quiere inyectarse anal, marque 2 Marque, la esperamos Ponga la seriedad al asunto Dígame su nombre y sus apellidos ¿Cómo? No se le escucha No se le escucha, corazón Repita su nombre y sus apellidos No entiendo nada Bueno, corazón Usted debe pasar por el vacunatorio más cercano a inyectarse ¿Cuándo lo hará? No se le escucha bien Pegue su boca al teléfono Que bastante grande que la tiene Me colgó Vamos a pasar a la segunda broma telefónica Hola, ¿usted es Joy Mari? Si Mami, yo estoy para darte duro contra el muro Sin piedad y sin disimulo ¿Qué usted me dice? Me colgó a Cere Me lo voy para la siguiente broma El móvil que usted llama Está apagado o fuera del área de cobertura No cuento hasta la siguiente tú ¿Qué puede ser? Lo que sí Hola, ¿con quién hablo? Con Erika Erika es un admirador secreto Me lo voy para la siguiente broma Yo estoy llamando a Cere Mira, ¿cómo me colgó? ¿Qué? Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien Ah, yo te llamaba para saber cómo tú estabas Que yo te llamaba para saber cómo tú estabas, mi amor ¿No te acuerdas de mí? No, no, no ¿Cómo que no, cómo tú no te vas a acordar de mí? No, no acuerdas de usted, ¿por qué? Tantas cosas, tantas cosas que hicimos juntos Tú y yo No te acuerdas ¿No te acuerdas? Tú tienes mala memoria entonces Sí No, no No, no No, no No, no ¿Cuándo nos vamos a ver de nuevo, mi amor? ¿Cómo? ¿Qué cuándo nos vamos a ver de nuevo? Ah Abantiste el culo ¿Cuándo vas a votar a la novia fea esa que tienes? Sí Eso va a ver ¿Cuándo vas a votar a la novia fea esa que tienes? ¿Qué tú eres, mi hijo? Eres un hombre ¿Qué tú eres? ¿Qué hombre? Un hombre, debe ser una niña Una niña Dime ¿Qué tú eres? ¿Qué hombre de qué? Si yo soy tu amiguita ¿Qué tú eres? ¿Dime el nombre? ¿Yusis Ladies? Ya, está bien ¿Qué tú eres? ¿Yusis Ladies, mi amor? ¿Tú no te acuerdas de ¿Yusis Ladies? No sé, no sé ¿Has tratado ni dinero tú, mi amor? Pero, niño Te estoy diciendo que yo soy ¿Yusis Ladies? Está bien ¿Habla todo lo que te dan a pagar este dinero? Ah, ¿habla todo lo que me dé la gana? Sí Yo no gasto Yo puedo estar hablando el día entero aquí ¿Estás recibiendo los billetes, mi amor? Ahora, ¿a quién más cogemos para eso? Dime Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien ¿Y tú quién es? Yo soy una amiguita de tu marido Ah, espérate un momentito ¿Me lo vas a poner a él? Sí, sí, espérate Dime 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 Oye, yo soy la amiguita tuya Llamé para decirle todo a tu mujer ¿Ella lo sabe? ¿Ella lo sabe? Oye, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Eh, soy el amigo tuyo Eh, no nos vamos a ver esta noche ¿Qué es tu llama, mijo? Estás equivocado No, yo no estoy equivocado, mi amor ¿Estás con tu marido que no puedes hablar conmigo? ¿Qué tú eres, mijo? El amante tuyo ¿Qué amante? Yo no tengo ningún amante Tú si tienes amante soy yo, mi amor Dime Oye Dime Oye ¿Quién habla? Eh, ¿dónde está su mujer? ¿Quién habla ahí? El amante de su mujer Yo llamaba para decirte Que tu mujer ya no quiere más nada contigo Que ella ahora es mía Sí, está bien Y yo me estoy cincando tu madre Hola, mi vida es Luisa ¿Es Luisa? ¿Hola? ¿Yo? ¿Eres Luisa? Sí Ay, mi amor Yo soy una señora que vende divisas Y que también recoge pasajes para Nicaragua Y te da la visa No, mentira Mira, yo soy la que a tu marido le quita la camisa Y después le da dinero para que te compre una pizza Ay, qué cómica Me gustó, me gustó ¿Qué te parece? ¿Me puedes poner a tu marido para aclarar las cosas entre los tres? Si quieres podemos hacer un trío y eso Esa es buena idea, depende Depende que tú tengas la cara linda, ¿no? Claro, mía Y tenga algo en esa cabeza, ¿no? También Mi amor, yo soy una manga Deja que tuve el cuerpazo que yo tengo en mi vida No está No, vamos a ver, vamos a ver ¿Y dónde está tu marido? ¿Y entonces cuál es el motivo de tu llamada? Mi amor, porque yo quiero verte Para que tú sepas quién es la que provee tus pizzas y eso No, mi amor, no Yo no quiero verte a ti ¿Tú no me quieres ver a mí? Ay, pues yo Yo estoy loca por conocerte Yo nada más de escuchar tu nombre Luisa Eso a mí me excita Me excita tanto No te puedo explicar ¿Qué vamos a hacer? Mejor puedo hacer ¿Por qué me cuelga? Hola, es una campaña de vacunación Cuba 2022 Para la dosis de respuestas Si usted quiere inyectarse con Soberana 01 Marque 1 Si usted quiere inyectarse con Soberana 02 Marque 2 Si usted quiere inyectarse con Aldala Marque 3 Y si usted quiere inyectarse con Mambisa Marque 4 Marque Lo esperamos Marque Lo esperamos Marque 2 Si usted no marca Si usted no marca será acusado de contrarrevolución Marque Oye, ¿por qué tú no marca, mía? Oye 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 Marca Marca Niña Procesenla por contrarrevolución Bueno, ha sido placer Adiós Esta gente que no habla No son divertidas Tienen que hablar para que sea divertida la máquina Nos quedan 6 minutos nomás Vamos a estar cubriendo la máquina Yo quiero volver a llamar a Luisa Yo quiero volver a llamar a Luisa Luisa, mi amor, ahorita me colgaste ¿Por qué me colgaste, mi amor? Por eso que yo me tengo que ocupar en el costrido, bebé Y tengo que hacer más importante Pero si yo estoy loca por hablar contigo Y por conocerte Y por... Y por... Darte besitos ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mi amor, que... Mi amor, que... Mi amor, que yo soy lésbica A mí me gustan todas las papayas Y esas cosas Ah, bueno, entonces estás hablando con una persona equivocada ¿Por qué, mi amor? Si tu marido me dijo que tú le metías a todo No, 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 no Te equivocas a la decisión, madre Pero... Pero... ¿Por qué me dices bebé, entonces? ¿Tú me dices bebé y yo me excito? Vale, vale Pues estás entonces como el coño de la cita de tu madre Pero ¿Por qué eres... ¿Por qué eres tan grosera, mi amor? Mi amor, que yo espero de que te vayas a comprar una vida, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué, mi amor, mi amor? ¿Qué es eso, mi chino? ¿Por qué te...? ¿Por qué te...? ¿Vas a estar practicando conmigo? ¿Eh? 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 ¿Qué tú sabes si a mí me... Oye, señor? ¿Ya tú te hiciste la necesidad de hacer tu madre? Si... Si... Si tú no sabes que mi marido viva afuera, mi amor ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué tú dices? ¿Qué? Yo pediría la pandita Y cuando tú te lanzar tu cejita y tú estás dolendo de lata, dijo tu 관련 Lo voy a dejar cor Guardio para' Tengo porque a mí no te mandor guШal If Pero ¿Por qué te corto? ¿Por qué te comportas así así como tan grosera? Cómo que...? Además de que va... Es que... Luisa, bueno me quedan 4 minutos porque la verdad es que lo que dice Luisa no está tan lejos de la realidad solo tengo 4 minutos y los voy a gastar aquí, si quieren más bromas ya saben pueden hacer donaciones de recargas y eso con saldito duplicado como dice Luisa vamos a ver aquí en más dime mi vida como tú estás mi amor ¿quién me habla por ahí? la mujer de tu marito ¿qué te pareció? ¿sí? ¿verdad? me hace falta que él tenga dos porque te jode mucho en la casa ¿te jode mucho en la casa? ¿qué haces mi vida? ¿estás con la niña? ¿por qué me juegan? ¿por qué no conversan conmigo? ¿sí? oye oye ¿cómo tú estás mi vida? ¿bien usted? bien mi amor ¿cuándo nos vamos a ver? estoy llena por verte ¿quién me habla? la amiguita tuya ¿eh? la amiguita tuya mi amor la que te va a hacer el sexo bien rico ¿quién está ahí? la fea de tu ¿por qué me huelga? esta gente que no contesta me marean ¿diga? hola mi corazón de melocotón ¿cómo usted está? ¿qué? el amigo tuyo habla ¿qué no oigo? soy el amigo tuyo ¿no sabes quién te habla? no, dime ¿quién es? el que te lo va a hacer bien rico a ti mi amor ¿cómo tú no vas a saber quién soy yo? la verdad es que no te oigo bien ¿oíste? no sé quién eres no te conozco mi vida yo soy el que te ¿por qué me huelga, mija? ¿por qué cojones tú me huelgas? no vamos a volverle a llamar me quedo con ganas de hablar con esta tipa mi vida ¿por qué tú me huelgas? mi vida ¿qué te pasa? ¿qué tú quieres? oye pero yo llamé para hablar con la señora ¿no puede usted? mira ya maricón ahora claro ¿qué le pasa? ¿tú crees que es patagón o qué es la cosa? yo llamé para hablar con la mujer mía mira mira no puedes hablar con tu madre porque va a ir la pobre está chivada oye mi amor ¿cómo estás? ¿cómo estás mi vida? ¿qué? oye mi amor yo te llamo para decir niña sal de la bulla sal de la bulla esta ¿para qué hables conmigo? ah déjame mima que te llamo para decirte que tu marido está pegando los tarros conmigo ¿ah sí? sí mi amor ay qué bueno no aguantes más tarros que eres un saco de tarros andantes ¿ah sí? qué bueno pero si quieres la podemos pasar juntos los tres yo no tengo ningún problema con eso mi amor está bien tú eres una feliciana de todo te ríes ¿qué tengo que reírme? ¿por qué no me da delancia? y estás gozando ahí acabando una fiesta ¿también estás pegando los tarros tipo? no yo estoy trabajando ¿trabajando con esa fiesta? claro en un paladar ah trabajas en un paladar ay qué rico ¿cuándo me vas a invitar a comer en el paladar tuyo? ¿eh? ¿que cuándo me vas a invitar a comer en el paladar tuyo mi amor? yo voy a ir cuando quieras cuando vayas voy a ir con tu marido sí y gozamos ahí los tres en la bulla esa qué rico ¿eh? yo con suya sí bueno te dejo mi amor que se me está acabando el saldo después hablamos ¿eh? que se me está acabando el saldo después hablamos mi amor está bien bueno yo tengo saldo bueno 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 ya se acabó el saldo ya se acabó el saldo y por lo tanto se acabaron las bromas del día de hoy espero que las hayan disfrutado si les gustó el video déjenme un like y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones quiero aclarar algo porque por ejemplo puede que seas aquí de mi pueblo y vea las bromas de la campaña de vacunación hace un tiempo atrás yo corría más que nada con esa broma de la campaña de vacunación pero no todas las bromas de la campaña de vacunación las hacía yo así que no la cojan conmigo porque tal vez no fui yo y fue otra persona quien le hizo esa broma ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más me queda por decir? aquí les dejo mi Instagram para que me sigan por allá ¡mosa! ¡asquerosa! aquí les dejo mi Instagram para que vayan a seguirme por allá que por allá también voy a estar subiendo contenido bueno sin más nos vemos la próxima semana ¡adiós! ¡ah! si quieren que les dejen el número de Luisa me avisan no 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 No, no.